Bueno, y Whatsapp es hoy la aplicación más popular de comunicación en el mundo. Tiene más de 1.5 billones de usuarios y está activo en 180 países. Mark Zuckerberg, el genio creador de Facebook que compró Instagram y Whatsapp y a quien no se le escapa una oportunidad de negocios, quiere ahora convertir Whatsapp en una plataforma global de e-commerce. Whatsapp es la aplicación de mensajería líder superando a Facebook, Messenger o Telegram y es la tercera aplicación más descargada en el mundo. Fue fundada en el 2009, pero adquirida por Facebook en el 2014. Facebook pagó un total de 19.000 millones de dólares. Desde su adquisición se hicieron varias actualizaciones como el doble check, Whatsapp web, grupo y videollamada. Hasta que en el 2018, Facebook se dio cuenta que existía un nicho muy grande de empresarios y Whatsapp podía satisfacer esas necesidades. Así nació Whatsapp Business, pensada para las pequeñas empresas y negocios. Se puede interactuar fácilmente con sus clientes, ordenar en categorías y responder mensajes de forma rápida. Desde su lanzamiento hasta la actualidad existen 3 millones de compañías que utilizan Whatsapp Business. Y esto actualiza la forma en la que funciona el e-commerce. El e-commerce es, como su nombre lo dice, es una forma de hacer comercio electrónico a través de una plataforma donde yo expongo mis productos, luego yo genero una pasarela de pagos y cierro esa venta a través de un proceso electrónico. El e-commerce tiene que cerrar todo el proceso completo a un nivel electrónico. En la conferencia anual de Facebook, Zuckerberg comentó que está lanzando dos características que cambiarán el futuro del e-commerce. En un año, millones de pequeñas empresas en el mundo están usando esto para comunicarse de manera privada con sus clientes. Ahora estamos lanzando una nueva característica, catálogos de productos para que puedas ver fácilmente lo que está disponible de un negocio. Mark señala que esto será de suma importancia para todos los negocios que no tienen presencia en la web y que utilizan a gran escala plataformas sociales privadas para interactuar con sus clientes. El año pasado, las ventas de ESA se elevaron un 37%, mientras que un 60% fueron realizadas por WhatsApp. Y nos entusiasma anunciar que pronto podremos utilizar catálogos de tu negocio en la aplicación. La segunda característica, y la más delicada también, es el pago. Creo que debería ser igual de fácil enviar dinero a alguien como enviar una foto. Instagram, parte del conglomerado de Facebook, ya tiene la posibilidad de hacer pagos vía la aplicación. Y aunque no se haya dado mucho detalle de cómo será la transacción, está siendo todo un éxito en India. Un millón de personas aseguran que funciona de manera efectiva y segura, según comenta Zuckerberg. Incluso ya están trabajando para lanzarla en muchos otros países a fines de este año. Uno de los problemas más complicados que atraviesa la gran empresa de Facebook es la seguridad. Y es exactamente el tema que han repetido constantemente en la conferencia del pasado 30 de abril. Sé que no tenemos la más fuerte reputación de privacidad hoy en día, pero estoy dispuesto a hacerlo bien y empezar un nuevo capítulo para nuestros productos. Y planeamos hacerlo en la forma en la que hemos desarrollado WhatsApp. Recordemos que Zuckerberg ha tenido varias polémicas por la falta de privacidad que ofrecen sus plataformas. El caso más sonado fue el de Cambridge Analytica, empresa británica dedicada al análisis de datos que ha colaborado en diversas campañas políticas en los Estados Unidos, sobre todo a la de Donald Trump. La empresa utilizó datos para sus actividades comerciales, que proceden de Facebook, y han sido obtenidos de una forma que vulnera los términos de uso. Está claro que no hicimos lo suficiente para prevenir que estas herramientas sean usadas para hacer daño. Como noticias falsas, interferencia extranjera y elecciones, discursos de odio, así como desarrolladores y privacidad de datos. No vimos la magnitud de nuestra responsabilidad. Y ese fue un gran error. Fue mi error. Y lo siento. Definitivamente, hacer que WhatsApp tenga la posibilidad de pago es un gran avance, pero con la seguridad y privacidad que merecen todos los usuarios. No vamos a guardar datos sensibles en países donde puede ser conocida inapropiadamente, debido a débiles leyes o porque el gobierno nos fuerza a tener acceso a tus datos. Así que en los siguientes años vamos a construir más de nuestros servicios en torno a estas ideas. Cada vez más hay nuevos niveles de seguridad que van a permitir que mi transacción vaya a la persona que me está vendiendo el producto. No compren a la loca ofertas. Normalmente está a 120 dólares y a ti te lo venden a 20 dólares y encima te dan el envío gratis. Primero que son falsos o segundo que nunca te va a llegar el producto. Ese es una forma de desconfiar. Pero si tú, antes de comprar la loca, empiezas a investigar un poco si ha tenido más transacciones, cuál es la imagen de esa tienda virtual, esa es una forma segura. Si tiene un negocio y quisiera expandirse al mundo tecnológico, el experto en tecnología digital, Rommel Comeca, nos dará algunos datos y tips interesantes sobre el uso de WhatsApp para los negocios. Saque lápiz y papel. Si yo tengo un negocio, es más que seguro que el mínimo de contactos que tengas en tu celular, como persona, como profesional, es mil personas. Esos mil contactos no a todos les va a interesar tus productos o servicios, pero hay un determinado grupo que sí y que te tiene a su vez como un número registrado. Para hacer WhatsApp Business debes tener un número registrado, porque si tú empiezas a enviar mensajes sin control, el mismo Facebook bloquea tu número de WhatsApp y hasta lo puede eliminar. Esto puede suceder de igual manera si es reportado como spam. Un truco muy interesante es que ellos te escriban primero. Para esto, lo mejor es empezar una campaña en Facebook y colocar un botón de mensaje automático para WhatsApp e iniciar una comunicación por ahí. Automáticamente ellos te están escribiendo primero y con el WhatsApp Business tienes la ventaja de poder generar autorrespuestas. El WhatsApp Business también te permite generar una imagen de marca. Cuando ingresen a mi WhatsApp, van a ver la foto de mi negocio, van a ver el nombre de mi negocio, una descripción de mi negocio y también voy a tener un horario de atención en mi negocio. Se estima que para el 2021, 25.6 millones de usuarios se sumarán al gran gigante de WhatsApp. Facebook tiene un gran reto por delante en seguir ofreciendo servicios y productos confiables y mantener la seguridad de datos de sus usuarios. Esto no significa solo crear nuevos productos. Es un gran cambio en cómo manejamos esta compañía. La gente quiere una plataforma social privada y creo que si creamos una totalmente encriptada, interoperable con todas las formas de interactuar de manera privada, va a ser una importante contribución para el mundo. ¡Gracias!